En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web que es turret.com o a través de su aplicación. Siempre recomiendo hacerla con la aplicación porque ahí vas a poder llevar todo el récord de todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con tiempo y una vez que la tengas trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y la buena noticia para los venezolanos el día de hoy es la extensión del TPS. Con nosotros está nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Qué bueno, Jesús. Qué agradecimiento con Estados Unidos de verdad que nos sigue protegiendo. No, de verdad que muy agradecido, Patricia, por este beneficio tan grande para nuestra comunidad. Es algo que tenemos que celebrarlo, como bien dices, apreciarlo, que este país nos esté dando las puertas a tantas personas que necesitan esta protección. Y yo pienso que tiene un significado importante en las razones por las que lo han hecho. Tenemos que recordar que el gobierno y de hecho ambas administraciones, tanto el ex presidente Donald Trump como el presidente Biden, han hablado sobre el tema. O sea, todos sabemos, es un tema bipartidista que hay que apoyar a Venezuela, que el pueblo de Venezuela necesita el apoyo. Y esto es una manera de que el pueblo americano y el gobierno están extendiendo esa protección a nuestros hermanos venezolanos. Entonces, me alegra mucho, Patricia, ya estamos hablando que es un suspiro que pueden tomar muchas personas que están preocupados. Me decían, pero no se han pronunciado del tema. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser la primera vez que no van a renovar el TPS? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya puede estar tranquilo. Y les soy honesto. Yo pienso que esto es algo que va a ser renovado no solo una ni dos, pero muchísimas veces. Esto lo he dicho desde hace tiempo. Los TPS que han otorgado a países hermanos, tales como Nicaragua, El Salvador, Honduras, llevan más de 20 años. Esta es la primera vez que Venezuela o nuestros hermanos venezolanos tienen que hacer la renovación. Pero yo estimo que esto es algo que va a quedarse por mucho tiempo y es algo que va a beneficiar a nuestra comunidad muchísimo. Entonces, estoy muy sumamente contento por eso. Y agradecidos. Nosotros como venezolanos estamos bien agradecidos por esto. Jesús, bueno, esperaba a muchas personas que también se tomara la medida de proteger a quienes hubieran entrado en fechas posteriores a la que había definido el TPS anteriormente. Pero, pues, no. Simplemente se extendió para las mismas personas o la misma fecha que estaba el beneficio anterior. Yo creo que esto lo definió la cantidad de personas que han entrado por la frontera, Jesús, y que no se ha hecho, digamos, un filtro, por decirlo de alguna manera. Y se ha demostrado que han entrado personas que no son realmente de la mejor conducta. Se ha comprobado que han entrado incluso personas con antecedentes que no le convienen a este país. Son, por supuesto, la minoría, pero yo me imagino que evitando darle una legalidad o por lo menos una legitimidad a esa persona, no extendieron la fecha. Sí, bueno, de hecho, el mismo senador Marco Rubio se pronunció al respecto. Y justamente esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Por qué no extenderlo para ayudar a más personas? Y una de las cosas que él mencionó, Patricia, fue justamente eso que está diciendo. Pero además dijo que esto pudiera causar un incentivo para lo que fuera la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Entonces, es una situación bien difícil porque, desafortunadamente, en nuestro país, Venezuela sigue atravesando una situación muy difícil sociopolítica que está afectando a personas que, desafortunadamente, no pudieron entrar en la fecha, en la fecha, en este caso, el 8 de marzo del 2021. Sin embargo, es aquí cuando Estados Unidos tiene que ver diferentes factores, diferentes valores, lo que es proteger la soberanía de los Estados Unidos, al mismo tiempo poder ayudar a las personas que lo necesitan. Lógicamente, sabemos que la gran mayoría de las personas que vienen son personas de bien, son hombres, mujeres trabajadoras, muchos de ellos de nuestro país que vienen a salir adelante, pero, desafortunadamente, siempre, como dicen por ahí, hay una mala manzana en todo saco, y esto ha pasado, y hay personas que han venido con muchos antecedentes, y no solo antecedentes, pero que han cometido crímenes después que se les ha brindado una oportunidad acá. Entonces, en este caso, lo que ha pasado es justamente eso, o sea, se han beneficiado a las personas que ya tenían el TPS. Esto no es para personas que ingresaron a los Estados Unidos después de marzo 8 del 2021. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan otros amparos, esto no quiere decir que mucha gente buena, familias trabajadoras, muchos de ellos venezolanos que vienen buscando el sueño americano, no tengan otras alternativas, y parte de lo que hacemos es que hablamos todas las semanas de posibles alternativas que puedan tener las personas, que aunque quizás el TPS para muchos no sea esa alternativa, sí puedan haber otras opciones para esas familias. Jesús, bueno, yo creo que esto demuestra también que Estados Unidos no considera que Venezuela está normal, como dicen algunos, ¿no? Estados Unidos sigue considerando que en Venezuela hay problemas. Esto es una prueba de eso, ¿no? Definitivamente. Y algo muy interesante, justamente con ese tema, Patricia, escuché personas, hay muchas personas que dijeron, bueno, ya la cosa va a cambiar, ya no nos van a dar el TPS, ya no nos van a dar asilo, porque hubo quizás ciertos, digamos, acciones diplomáticas entre los dos países cuando hubo esta situación de la gasolina, que se necesitaba el petróleo, etc. La verdad de lo que está pasando en nuestro país es contundente, eso lo saben las organizaciones de derechos humanos de este país, lo sabe el Departamento de Estado, lo sabe el gobierno. En una época donde hay mucho bipartidismo y a veces los dos partidos quizás no están de acuerdo, hay algo que sí están de acuerdo, y una de esas cosas es la libertad de Venezuela, de Venezuela, que debe haber un cambio en Venezuela, que el pueblo venezolano necesita apoyo, que el pueblo venezolano necesita algún tipo de refugio, y es bueno saber que si hay algo que ellos están de acuerdo, ese es uno de esos temas donde están de acuerdo. Entonces esto, como dicen por ahí, piqui, se extiende. Yo pienso que el TPS va a estar aquí, Patricia, por mucho tiempo. Para esas personas que quizás piensan lo contrario, estadísticamente, no pienso que vaya a parar en ningún momento. Pienso que esto, aunque es algo temporal y que ciertamente no conlleva a la residencia, es algo que va a ayudar a muchas personas a poder quedarse legalmente, y si califican a otros amparos, posiblemente sí pudiera ayudarlos a aplicar una residencia. Exactamente. Jesús, la forma de renovarlo, la normativa, ¿cuándo se va a saber qué tiene que hacer cada... Porque yo me imagino que te deben tener torpedeado de preguntas sobre esto, incluso a mí me tienen y yo dije, no sé nada. ¿Cómo hacer para renovarlo? Sí, entonces lo que le puedo decir es que según el comunicado de inmigración, ellos van a estar publicando ya cómo las personas van a estar aplicando a su renovación. Nosotros, lógico, en nuestras redes sociales, aquellos que nos siguen, vamos a publicarlo también. Yo estoy seguro que aquí en el programa vamos a estar hablando de esto. Pero lo importante que sepa, porque, lógico, todos estamos entusiasmados, todos queremos aplicar de una vez, todavía no lo haga posiblemente ya esta semana. Se va a hablar de las indicativas específicas, los costos, exactamente los formularios. Lo más posible es que se vaya a necesitar someter el mismo formulario, pero vamos a esperar las indicativas de inmigración por ahora. Es celebrar la noticia, pero esperar con mucha cautela para ver cuáles son las pautas que van a publicar inmigraciones para que las personas no vayan a perder su tiempo y su dinero. Es preferible esperar un poco. Ya en cualquier momento inmigración se va a pronunciar al respecto para que las personas no solo renueven su TPS, pero sus permisos de trabajo y aquellas personas que quieren aplicar un permiso de viaje basado en TPS también sepan cómo aplicar a este beneficio. Sí, lo único que explicó inmigración el día de hoy es que las personas que aún no hayan recibido el TPS, pero que ya hicieron la aplicación, que esa aplicación es válida para esta extensión también. Es decir, que cuando les llegue el TPS, les va a llegar con la extensión que ya se aprobó. Eso fue lo que explicaron hoy. Sí, y eso es algo que, de nuevo, son muy buenas noticias que va a ayudar a tanta gente que ha estado esperando por mucho tiempo. Sabemos que Inmigración está consciente de esto también, que han habido problemas grandísimos de espera. Hemos tenido la dicha, la bendición de que muchas familias sí les han otorgado el TPS, pero honestamente no a todas las personas que representamos. Y estoy seguro que muchas personas, muchos abogados también dijeran lo mismo. Esto es algo que depende de Inmigración, pero lo que siempre voy a decir, y esto me va a llegar a un punto muy importante, si no ha aplicado, por favor, aplique. Independientemente de que esté un caso de asilo, independientemente de que usted ya tenga una visa, hay un límite para aplicar al TPS, y eso es el 9 de septiembre, que ya las personas pueden aplicar al TPS. Después de que ya pase esa fecha, ya eso no es una opción para una persona. Así como el DACA, ellos hasta el sol de hoy, el DACA pasó en el 2006 aproximadamente. Solo están aceptando renovaciones. Muchísimas personas quisieron aplicar después de eso, pero como dicen por ahí, ya se fue el tren. Exacto, no vayan a pensar que como prorrogaron, como lo extendieron, entonces pueden tener un año y medio más para aplicar, ¿no? Correcto. Eso es importante. Es muy importante. Esto es solo para las personas que van a hacer renovaciones. O sea, que usted debe de aplicar por primera vez antes de esta fecha del 9 de septiembre, que tenemos acá, sí, septiembre 9 de este año. Esa es la fecha límite. Entonces, no espere para mañana lo que puede hacer hoy. Si usted no ha aplicado, hay personas que no necesariamente lo hayan hecho o no quieren aplicar, digamos, porque simplemente no quieran. Lo que he notado, Patricia, es que hay muchas personas que piensan que por el hecho de aplicar un TPS automáticamente van a perder una visa o automáticamente no califican para un asilo, y eso es una mentira muy grande. El gobierno ha sido muy claro, ellos han hablado que el hecho de tener el estatus legal de TPS no le quita a usted otro estatus legal, y si usted tiene un caso de asilo, más bien eso hasta cierto punto lo pudiera ayudar, porque seamos honestos, hay personas que sus casos de asilo no son muy fuertes, y inmigración ahorita tiene el incentivo de que estos tipos de casos sean cerrados para que después la persona no vaya a tener una opción de exportación. Entonces, es preferible aplicar a tiempo, tener eso como una opción, porque uno no sabe si en un futuro lo puede usar. Bueno, vamos a comprometerte aquí en el programa a que cuando ya se sepa cuál es la norma, hacemos un en vivo con nuestros seguidores para poder responder las preguntas en el momento. Jesús, ¿oíste? Yo me lanzo para eso, claro que sí. Vamos a decir verdad. Estás comprometido, Jesús. Vamos, vamos con todo. Claro que sí, vamos a responder. Yo sé que hay muchas preguntas que nuestra gente va a tener. Lo importante es que sepa la información correcta, que no se lleva por información que no es. Que sepan las cosas como son, quiénes califican, quiénes no. Lo más importante es saber la verdad, porque estos son temas muy delicados, y es importante que las personas sepan bien los detalles de este tipo de decisiones, cómo los va a ayudar, cómo los va a afectar. Perfecto, gracias, Jesús. Bueno, y hoy todo el mundo, a dormir tranquilo, porque ya no hay problema con esto. Así que creo que sí. Patricio, un abrazo. Gracias, Jesús. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Ya saben, cuando tengamos la normativa, Jesús va a estar aquí haciendo un en vivo para responder todas sus preguntas, y lo anunciaremos con tiempo. ¡Suscríbete al canal!